¿Y cuáles son 5 consejos de seguridad que siempre debes seguir cuando viajas solo? Número 1. Nunca viajes con mucho dinero en efectivo encima y con prendas de valor que sean muy visibles a las personas. Número 2. Si conoces personas en el camino, siempre toma un selfie de esas personas y enviáselos a amistades cercanas para que sepan con qué personas estás viajando. Número 3. Haz un plan de las localizaciones donde vas a estar y envía mensajes a las personas de confianza dejándoles saber que en un tiempo definido volverás a comunicarte con ellos. Número 4. Nunca tomes calles demasiado angostas y sin mucha iluminación en la noche. Esto aplica a cualquier ciudad del mundo y así evitarás que puedas ser víctima de algún asalto. Número 5. Siempre tus pertenencias deben de ir en la parte al frente de ti. Si tienes una mochila, nunca la pongas atrás. Si tienes una cartera, nunca la pongas atrás. O en la parte al frente o en la parte del lado delantera para que evites ser víctima de los robadores de bolsillos. Así que ya sabes, siempre es importante tener la seguridad en cuenta cuando viajas.